La obra trata acerca de la gente que tiene que dejar su país, dejar a su familia, dejar costumbres y de cómo se adapta en el nuevo lugar en el que está. Yo me propuse como cinco etapas dentro de la obra, que es las expectativas que uno tiene antes de salir al exterior. Segundo es el choque cultural, porque todo lo que uno sabía tiene que aprenderlo nuevamente. Y después está el tema de la adaptación, cuando uno se adapta, y el tema de la vuelta, digamos, porque todo inmigrante se va para volver, nadie se va definitivamente. Y bueno, la obra se puede decir que es como un friso de imágenes que tienen como inspiración esta temática. No es una historia concreta, realista. Y apunta más, yo creo, a no tratar de entenderla racionalmente, sino ver qué sentimos cuando la vemos. Es la vista de la persona que lo ve, él que pone el significado.